Bueno, estamos en el municipio de Angastácodo, finalizando la segunda jornada del cuarto operativo provincial de asistencia integral al adulto mayor. En esta oportunidad hemos traído especialidades de Salta Capital, del Hospital San Bernardo, del Hospital del Milagro, del Hospital Papa Francisco, y nos acompaña el camión oncológico y odontología también, con las distintas especialidades como oftalmología, neurología, urología, clínica médica, kinesiología, reumatología, gastroenterología. Hemos traído la gente en vehículos oficiales de salud pública, en minibus, dos minibus de salud pública, camionetas del municipio y del gobierno de la provincia. Han venido, han recibido la asistencia integral y los han vuelto a llevar a su casa. Era una deuda histórica que teníamos que, desde el gobierno, saldarla, así que se decidió articular con los ministerios a realizar un trabajo interministerial con el Ministerio de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y los otros organismos nacionales que nos acompañan. Entre ayer y hoy hemos atendido más de 700 personas, lo cual es un número importante para la comunidad de Angastácodo. Contento con que la gente de Salta llegue a Angastácodo, ¿cierto?, para tratar de asistir, sobre todo a adultos mayores. Muy agradecida a la comunidad, del equipo de salud, toda la comunidad de Angastácodo y de los parajes de Angastácodo que llegaron hasta Angastácodo a través de la colaboración del municipio. Vinieron varias especialidades donde hay adultos mayores que no pueden acceder a Salta por la distancia, pero en estos momentos han sido asistidos por cardiología, urología, reumatología y otras especialidades. Lo que hacemos desde la parte nutricional es, valoramos, le damos consejería sobre todo lo que tiene que ver con la reducción de sal, mejorar la cantidad de líquidos, darle opciones blandas, de preparaciones blandas, porque justamente por la falta a veces de pieza dentaria es algo que le viene bastante bien, mejorar el consumo de fibra, como es siempre nuestro mensaje, la cantidad de frutas al día y siempre teniendo en cuenta lo que tiene en el lugar, que es algo importante a tener en cuenta. Hoy elaboramos preparación en base a legumbres, hicimos una hamburguesita y le hicimos una degustación también, teniendo en cuenta la reducción de sal, justo para esta época. Estamos acá asistiendo toda la parte del área de odontología, evacuando dudas, haciendo extracciones, inactivando caries, arreglando prótesis, a toda aquella prestación que se pueda llegar a solucionar al paciente que se llegó acá hasta el móvil odontológico, bueno, acá fue atendido.